¡Nada pues, échale! De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una barra Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal tiene en el frente Un jardín hay en la fuente Y en la fuente un caracol Hiedras las tienen cubiertas Un jazmina hay en la huerta que la barra ya cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Más adentro está la cama Muy olorosa, retama limpiecita como usted Y también tengo un armario Un espejo y un canario que en la feria me meque Y con todo y que es bonita Es muy chula mi casita Igualita como usted Me he metido en la cabeza Que hay aquí mucha tristeza Creo que porque falta usted Solo le falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si quiere usted Si quiere usted la convido A visitar ese nido Que está abajo del trigal Le echó la silla a Lucero Él nos llevará ligero Hasta el medio del corral Y si la noche nos coge Hay tormenta que nos moje Tenga usted confianza en Dios En casa chica y extraña No me faltará la mañana Pa' vivir junto los dos Que donde amigo vengo De una casita que tengo